Hola, ¿qué tal? Yo soy El Lamar de Sala y esto no es Pais para viejas. Estás harta ya y harto de comerte la pastuca y siempre cocida. Anda que no tengo yo recetas de pastita hecha así y que lo vas a flipar. Esta receta, aunque parezca un invento moderno, ya te digo yo que esto empezó en Missouri. Ni más ni menos. Missouri, que no sé ni decirlo. No, es de allí y bueno, de esto hace desde los años 40, más o menos. Y después de contarte la historia brevemente, vamos al lío que me enfrío. Aquí tengo pasta rellena, escúchame, de jamón ibérico, rellenita de jamón ibérico. Esto va a quedar, madre de Dios. Y para esta receta en especial he comprado rebozado crujiente, que si no tienes, no te gastes los dineros que yo porque tengo que hacerlo así porque me apetece. Pero es un poquito caro y lo puedes hacer perfectamente con pan rallado. Ya te lo cuento yo. Pues nada, yo he comprado este. Voy a batir un huevico que tengo también por aquí. Y esto va rápido, rápido. Una sartencita con un poquito de aceite. Ahora preparamos el chisme este y punto pelota. Bueno, pues como no voy a hacer muchos, he echado un poquito. Me reservo el crujiente este para otra recetuki, ¿eh? Y venga, vamos rápidamente. Ya veis lo que he echado. Una cucharada de las grandes de queso, en mi caso es en polvo. Puedes usar un parmesano o el que a ti más rabia te dé. Pero así, en polvito o rallado, básicamente. Una cucharada de ajo en polvo, cucharadita. Cucharada es una cosa y cucharadita es otra. A ajito en polvo vamos a darle todavía un sabor más rico. Mira, voy a dejar la cuchara aquí para menear. Un poquito de sal aquí directamente, así una pizquita. Recordemos que son de jamón ibéricos. Y eso, telita marinera. Y un poquito de pibindiga. Es un topa, ¿eh? Todo junto, todo junto. Así, sin más. Le damos un meneíto. Así. Y el huevo que le tengo aquí, por cierto, te comento. Huevo de gallina que me acaba de traer mi marido del granero. Que no. Un vecino tiene gallinas y me ha regalado cuatro. Me encantan porque la yema, lo estáis viendo, queda perfectamente en el centro. Pero no tiene nada que ver con los supermercados. Voy a batirlo. Vamos al lío que me enfrío. Venga, cogemos. Lo pasamos primero por huevo. Por cierto, he dicho del granero. ¿Será del corral, no? Madre mía, la Mari. Qué más de pueblo que los rancamoños. Venga. Ahí. Lo pasamos primero por huevo. Tengo ya ahí un platito para ir dejando reservados. Los vamos poniendo aquí para el crujiente y aplastamos bien. Ahí está. Que se quede bien impregnadito. Lo reservamos. Y un truquito que te voy a enseñar para que a la hora de freír no se nos abra. Es congelarlo un poquito. Unos 30 minutos al congelador. Más o menos. El mío congela. ¿Qué? Lo flipas. ¿Eh? Así que yo creo que con 30 minutos más que suficiente. Venga. Mézclele otro. Ahí está. Apretamos. Damos la vueltecita. Así. Yo creo que con lo que he echado de mezcla y un huevo tengo más que suficiente. Así que espérame que ya me lo llevo al congelador y todo. Uy. Tengo puesto fuego alto. Yo creo que ya está caliente. Mirad, ¿eh? Un culinín de aceite. Tampoco quiero gastar mucho. Y ahora lo voy a poner a fuego medio alto para que se hagan, pero que no se me quemen. Claro está. Y aquí ya las tengo. ¿Eh? Por cierto, no os he contado que esta pasta, si la hicieras normal, hay que cocerla dos minutos. Pero como la vamos a freír, quítate, quítate, por Dios. Voy a ver si está ya. Ah. Ahí está. Venga. Pues ya es cuestión de ir dándole vueltecitas hasta que estén bien doraditas. Y bien crujientique. ¿Veis? Al estar un poquito así, congelado, no se nos abren. Venga, no meto más. Y lo dicho. Ahí. Fuego medio alto, ¿eh? El mío tiene un 12, lo tengo en el 10. A ver, es que no quiero ni cambio ni corto porque vamos a ver cómo se hacen más o menos de rapidito. Que yo creo que con un minuto y medio, dos minutos por cada lado, más que de sobra, ¿eh? Más o menos por lo que estoy viendo. Venga, vamos a dar la vuelta a uno. Pues míralo. Si ya se está dorando. Venga, lo dejo como estaba. Espero un poquito más. Y nos lo catamos y enseño la presentación. Ay, 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 ay. Ay, cómo se la lleva el río, ¿eh? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Madre del amor hermoso. Increíble, ¿eh? Y haz que no. Voy a probarlo que me muero de placer y de ganas. Ah, jungue. Impresionante. Buah. Cómo saben a jamón, Dios mío. Uh, que de verdad, ¿eh? Qué saborato tienen. Qué crujientes. ¿Mejor que las papas fritas? Yo qué sé. Ja, ja, ja. Que luego me ponen en comentarios. No hay nada mejor que las papas fritas. Tú prueba esto y luego me cuentas, ¿eh? Venga, en fin, hasta aquí la red de Tuki de hoy. Que no me quiero alargar más. Espero que te haya gustado. Canta conmigo, criaturica. Suscríbete, dale a like. Tócame la campañela. Papunch. Y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevo y medio. No lo dudes nunca.